Buenos días a todos, bienvenidos a la WWE 2K16, nuevo título y nuevo héroe. Vamos a crear al gran campeón, Ameristation en formato luchador. Seguramente lo que más cuajaría con nosotros es pues este chico sin pelo, pero hemos decidido ponerle una gran melena, que es el sueño que tenemos muchos de los redactores de la revista, para qué engañarnos. Le vamos a poner además el color naranja, el color corporativo de la revista. Y una vez tenemos el color, como somos modernos y tenemos un toque hipster, le vamos a poner una barba tipo Alfonso, nuestro redactor del puro hype, ahí lo tenéis. Si os fijáis los ojos son como los de nuestro editor de vídeo, Sergio, esos ojos tan bonitos que tiene, de mágico fantástico es. Y ahora que ya tenemos un poco perfilado la personalidad de nuestro personaje, vamos a crear también, primero vamos a marcar de dónde somos, arriba España, ahí que se note. Muy bien, un poco más grande. Ya te estamos, estamos con nuestro Merirrocoso Station a punto. Y nos vamos a poner, primero subiremos el trapecio, porque yo se lo digo mucho a mis compañeros de trabajo, te aprecio mucho, le digo, entonces pues está bien que le subamos el trapecio. Ahora vamos a tocar también a, a ver, a ver, a ver, los abdominales, le vamos a poner los abdominales de Nacho, eso sí, de cuando está en definición, no os penséis que es todo el año eso. Y ahora vamos a ponerle, como sabéis, los brazos, ahí está, de Juan Arenas, de nuestro amigo del Memory Card, bien, y este todavía más grande, ahí está, esos brazotes, bien, muy bien. Y por último vamos a poner unas buenas piernas, soy el único que hace piernas en el gimnasio, no os lo descuidéis chicos, es más del 60% del cuerpo, es importante, vamos a subir las pantorrinas, ahí, muy bien. Ahora ya estamos con la ropa, primero nos ponemos una camiseta, pues, de fortachón y azul, que también es corporativo nuestro, en zona foro sobre todo se ve el azul, y, pero como somos true gentlemen, lo que vamos a hacer es ponernos una chaquetita para estar bien elegantes. A esta, y pondremos un color, color corporativo también. Imaginaos que vamos a hacer un personaje serio, no hombre, no vamos a hacer un gran campeón, Mary Rocoso Station, ahí lo tenéis. Ahora faltarían unos pantalones, faltarían unos zapatos y ya podremos empezar. Pantalones estos mismos que son un poco de campana, como muchos nacimos en el 70 y 80, pues llevan bien, y unas zapatas que son la hostia, así que vamos a luchar. Y aquí tenemos a Rocoso Mary preparado ante Jade Roberts. Con un peso de 95 kilos, nacido en Llagostera, una prominosa melena y un pasado lleno de dificultades, con todos ustedes, Rocoso Mary Station. Hemos puesto la música de John Cena, pues para acercarnos al público joven, que tan de moda está acercarse a ese público. Hemos puesto la entrada de Batista, porque la metralleta esa es, ah, vamos a machacar a todos los medios de la competencia, pa, 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 pa. Y nada, y aquí lo tenemos ya preparado pues para subir al ring, y acabar con nuestro enemigo. Tiene un 88 de media el personaje que hemos creado, así que no está nada, nada malo. Explicaros que este título ha sido un poco la estela de lo que vimos el año pasado, con una jugabilidad muy accesible, y con varios modos de juego interesantes, sobre todo Universo, Universo está muy bien porque tiene un sinfín de posibilidades para jugar, y con rivalidades, combates de todo tipo, etc. Además la plantilla, creo que es de las más grandes que recuerdo. Falta alguno, falta Hulk Hogan, ya sabéis que hubo un problema con unas declaraciones racistas, pero es que hay muchos mitos, está Bret Hart, está Ultimate Warrior, también está pues Ric Flair, también está Shawn Michaels, etc. Sistema de combate es muy similar a lo que ya habíais visto. Puñetazo, llaves, iris y el botón de remates y ataques personales. Estos son las bases también, y se hace todo de manera muy sencilla, y creo que es lo que mejor le siente al juego desde que he cogido 2K, el hecho de que es sencillo de jugar y tenemos posibilidades dentro del combate. Novedades. Si os fijáis la barra amarilla que tenemos ahí debajo, es una barra para hacer los reversals. No se puede hacer infinito, sino que cada vez que hacemos uno, gastamos. Cada vez que acertamos uno, ojo. Ya sabéis que el reversal se hace, ahí estamos haciendo la burla, se hace pulsando justo en el momento que nos van a atacar, y entonces lo activamos. Pero la barra, como nos indica, tenemos que ir recargándola, no podemos hacer infinitos reversos. Eso invita a ser también ofensivo. Tenemos la barra de vida, ya lo estáis viendo, y tenéis los porcentajes, como es habitual, que cuando van subiendo y sube de 100 podemos hacer el ataque personal, también podremos hacer el ataque final. Ahora ya estamos a 100, ya podemos hacer el ataque personal. Ahí vais a ver. Hemos puesto un perfil poderoso a Rocoso Meri. que tiene algunos golpes de luchadores muy fuertes. Aquí lo veis como levanta a nuestro amigo. Y ahora tenemos la opción de hacer el remate final. Lo haremos cargado cuando se levante, para llevarnos un combate muy facilito. Pero es que es normal estaréis luchando contra el líder de líderes. Ahí vamos. Y al suelo te vas. Cuente por favor. Uno, dos y tres. Ganador por Pinfall. Venido desde La Costera. Rocoso Meri. Grenad el suelo. ¡Grenad luchando! ¡Suscríbete al canal!